De los 7 millones de pesos contemplado en el plan de inversiones de la empresa eléctrica en las Tunas, ya se han invertido más de 6 millones para un 100.7% de cumplimiento. Entre las obras más significativas está la electrificación de 16 barrios, también está la ejecución de 20 obras de OAC, es decir, el proceso de inversiones que se les realiza a las solicitudes de las obras de terceros, es decir, la agricultura, ASCUBA y un grupo de organismos más que preparan su inversión y se financian y se ejecutan durante el año. Muy importante la inversión de 40 kilómetros de línea que se está llevando a cabo para alimentar el polo turístico de Cova Rubia por el CEN, ya que el polo turístico de Cova Rubia, desde su inauguración, el servicio eléctrico ha estado por parte de grupos electrógenos. De igual forma se realizan otras obras que tendrán un fuerte impacto en la economía cubana, pues se trata de generar energía a partir de fuentes renovables. Estamos preparando en la etapa de preinversión, el inicio, es decir, la preparación de la ejecución del primer parque eólico en Las Tunas, es decir, Herradura 1, también estamos preparando Herradura 2, porque en el programa de desarrollo del país en Las Tunas se deben de construir tres parques eólicos, y dentro de los tres, bueno, están dos en la Herradura en el municipio de Menéndez y uno en el municipio de Manatí, que están en etapa de preinversión. La empresa eléctrica en Las Tunas es un ejemplo a seguir en la ejecución de programas inversionistas. Alexis Mariño, LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. Gracias.